Estamos adentro de la escuela secundaria 40, en Moreno, casi 180, la avenida Arturo Alió. Este es, debería ser, el salón del cuarto año B. Y está vacío, en plena jornada escolar. No está el mobiliario completo y tampoco faltan los docentes. No fueron nombrados los profesores que hacen falta para que esta segunda división de cuarto año pudiera comenzar las clases hace ya 10 días. Que los chicos y sus padres esperan afuera. No hay mobiliario y no hay profesores, está un aula vacía. Las mamás nos juntamos y fuimos al consejo escolar en busca de una solución. Nos escucharon, hablamos con la inspectora Cleria Viña, la cual nos dijo que no pueden empezar las clases todavía, ni siquiera nos dieron fecha cuando pueden empezar, porque no vino el presupuesto para costear la mobiliaria, los profesores, así que los chicos no pueden empezar. Acá el aula está vacía, los chicos afuera pertenecen a la escuela, pero están afuera, sin poder empezar las clases. Pero nosotros queremos ahora por lo menos una solución para que los chicos empiecen. Los chicos tienen ganas de empezar, pero si no tenemos solución, no sabemos qué hacer. Ni en el consejo escolar ni tampoco en la propia escuela lo pueden resolver. Claro, ellos no. Más de darnos la información que les damos a ustedes, eso solo tenemos. Tenemos que esperar de arriba que nos den la solución. Le consulto como director, ¿en qué momento comenzó a planificarse que la escuela creciera o que era en vez de uno, dos cuartos años? Bueno, nosotros el año pasado teníamos cuatro primeros años. O sea, tened en cuenta que la escuela es escuela secundaria y escuela primaria que funcionan en el mismo edificio juntos. O sea, los chicos que terminan el primario automáticamente se anotan en esta escuela. Algunos no, pero la mayoría continúa en esta escuela. El año pasado, por el pasaje de sexto grado a primer año, teníamos cuatro primeros años. Entonces, se decidió que se cerraba un primer año para poder abrir un cuarto extra, porque ya teníamos un cuarto, o sea, dos cuartos. Desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, se hicieron los pedidos, se dio el ok para que cerráramos un cuarto, un primero y que abriéramos el cuarto. Bueno, ese cuarto todavía no tiene nombrado profesores y no tenemos mobiliario donde sentar a los chicos. Con esto que usted dice, me lleva a preguntarle, ¿el primer año sí fue cerrado? ¿Hay un primer año menos? Sí, sí, hay un primer año menos. Hay docentes que tenían horas que ya no las tienen. Exactamente. Esos profesores pierden la continuidad laboral. O sea, que con mucha rapidez se cerró el año y con ninguna celeridad se abrió el segundo cuarto que ustedes pedían. Sí, no, no, no. O sea, no se trata de la rapidez con la que se cerró, porque ya desde el año pasado los docentes fueron avisados de que ese primer año se cerraba. Y lógicamente el 28 de febrero terminó su ciclo lectivo, se cerró y ahora no tenemos los profesores de cuarto año nombrados, que es lo que necesitamos imperiosamente. Tendrían una matrícula suficiente como para que haya dos cuartos años abiertos y eso progresivamente, digamos, continúa en el crecimiento de la escuela. Nosotros hoy tenemos tres primeros con 35 chicos sentados en cada salón, tres segundos, tres terceros, dos cuartos, un quinto y un sexto. O sea, si continúa el crecimiento vegetativo de la escuela, lógicamente, el año que viene vamos a tener dos quintos y el otro año vamos a tener dos sextos. ¿Dónde los vamos a poner si no tenemos más aulas? Se presume, digamos, entiende que esto atenta contra la continuidad escolar. No, no atenta contra la continuidad escolar. Directamente los deja fuera del sistema.